... Bueno, aquí está instalado lo que es el Centro de Operaciones del Proceso Electoral. En estos momentos nos encontramos realizando distintas clases de preparativos para lo que son las elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano. También contamos con un área que se está encargando de la elaboración de la escritura en sistema braille en las papeletas que se destinarán para las personas no videntes. En este caso, pues son trabajadores no videntes que están elaborando esta clase de escritura con el apoyo de lectoras y lectores que los auxilian en esta tarea. Están escribiendo las siglas o el resumen del nombre del partido en los respectivos cuadros de las papeletas a efecto que a las personas no videntes que saben leer este sistema de escritura se les facilite la votación. Son 15 papeletas por cada junta receptora de votos, lo que nos da un poco más de 300 mil papeletas con este tipo de escritura. Ellos pues tenemos la tarea de embalar y de enviar las cajas electorales hasta el día 14-15 de junio que entregamos al Distrito Central y a Guatemala que hospedaje iría a la patraca de los escrituras de la escritura. Esperamos poder iniciar el próximo domingo. Son ocho días anteriores al día señalado para las elecciones generales.